Pues buenas tardes a todos, soy Traxun, estamos echando un vistazo a la presentación del nuevo mod que están desarrollando para Imperator Rome, que es un mod que básicamente lo que propone es ser el mod definitivo para el juego, que llene de contenido muchas regiones, que añadan nuevos detalles, misiones, eventos, modelos de unidades, música, de todo. ¿Vale? Un poco lo que era el Black Eyes para First of Iron, lo que ha sido Meio Antaxis para Europa Universalis, lo que ha sido, ¿cómo era? El de Cruiser Kings, el de... no me abría la cabeza ahora, pero bueno, casi todos los juegos tienen como un mod súper emblemático. La idea es que Imperator Invictus sea esta expansión definitiva, o sea, como cuando te ponías el Death and Taxis en el Europa Universalis 3, o el Black Eyes en el Joy 3, que era como joder, quiero tener el juego pues con el máximo flavor, que al final... bueno y también qué coño, el Pop Demand, el Victoria of Darkness, etcétera, para el Victoria 2, ¿no? El tema es que cuando Paradox tiene los juegos sin acabar, tiene que llegar la comunidad a terminarlos o a hacer lo posible por dejarlos decentes, sobre todo en igual de flavor y tal, ya sabéis cómo va todo esto. Entonces en este aspecto pues están desarrollando el mod, ¿vale? Han creado el equipo hace nada y van a empezar a trabajar en él, pero lo que nos adelantan de momento es que hay bastantes mods ya existentes para el juego que han sido integrados en... que van a ser integrados en el mod, ¿vale? O sea que de por sí el mod ya va a tener un montón de contenido que nos podemos imaginar y que ya está disponible ahora mismo, ¿vale? Pero va a haber más trabajo en él. Uno que ya digo que me gustaría ver es el de la traducción mejorada de español, que está por ahí, que no lo suelo poner porque... eh... juego en Iron Man y en Iron Man no puedes jugar con mods, lo cual es una tremenda mierda, pero de cara a jugar con este mega mod pues sí que molaría jugar en español, entonces probablemente sume la traducción en español o por supuesto si hubiera alguien que tradujese lo que va a ser este mod y lo integrase con la traducción mejorada de español estaría muy guapo. Pero bueno, no sé, quizá lo intenté hacer yo mismo pero no sé hasta qué punto voy a tener tiempo. Y luego también hay un mod en español muy interesante que es el de los nombres mejorados, estaba por el foro español que hablé con el desarrollador un día y ese no sé si está integrado, también el de la traducción mejorada, etcétera, pero bueno. En fin, cosas que van a estar presentes en el mod de momento. Vamos a ir echándole un vistazo a los distintos mods, ¿vale? Porque yo muchos no los conozco. Pero bueno, el de dos espartanos creo que es el de los dos reyes en Esparta, ¿vale? Que es la duarquía espartana, que tiene sus mecánicas propias y tal. Un mod quizá un poquito simple, pero bueno, flavor extra para Esparta, ¿vale? No hay mucho convencional al respecto. Tenemos las Bloodlines, los legados dinásticos 2.0, ¿vale? Pues... Nuevas líneas de descendientes, etcétera, ¿no? En plan de la sangre de Breno, la sangre de Barça... De Barça, de Aníbal Barca, ¿no? De los Barca, etcétera. Entonces, mod interesante para mejorar un poquito este tema. Tenemos por aquí Commander Kings, no tengo ni idea de cuál va este porque no me suena de nada. ¿Qué hace este mod? Si las leyes de una nación permiten que una legión sea creada cuando una decisión está disponible para poner un regente Para gobernar tu región. Tu rey sea libre de comandarla. Vale, pues básicamente como el juego no te da la opción de que la dirija tu rey, supongo que con esto lo puede hacer la legión. Ok. Grandes, maravillas refinadas. Las maravillas de Imperator Rome, bajo mi punto de vista, es el mejor sistema de maravillas que hay en un juego de Paradox y punto. O sea, no admito ningún tipo de debate al respecto, pero bueno, este mod se las plantea mejorar, ¿no? Bueno, más opciones visuales. Sí, más opciones visuales, simplemente, ¿no? Bastante guapas. Ok. Ibernia Invicta. Este se dice que está parcialmente introducido. Veo aquí nuevos retratos. Ibernia es la región de Irlanda, ¿vale? En Imperator. Supongo que es flavor para Irlanda, ¿no? Nuevas naciones, nuevas listas de nombres, nuevos territorios, cinco caminos hacia Liafail, países formables, nueva etnia, nuevos pelos y barbas, los heritajes, los legados son los modificadores que tienen algunos países, simplemente por el hecho de tener X nombre, por así decirlo, en plan, si os vais a un país, tienen como su heritage, ¿no? Que los diferencia bastante y ha ido un poco a cambiar su estilo de juego, así que está bien. Gobierno de Tanistry lo están desarrollando, personajes del Ulster y eventos del Ulster los están desarrollando, nuevas banderas la están desarrollando y nuevos nombres, ¿no? Que esto es un poco lo que hacía también el mod de... aquel que os decía de España, de... en español, perdón. Así que bueno, supongo que este estará implementado lo que haya, ¿no? De momento. Far para Iberia, flavor para Iberia, me gusta. Me gusta siempre esto. A ver, ¿qué nos trae? Una revisión de la fe ibérica, nuevas deidades celtíberas, una deidad exclusiva de los betonios y de los lusitanos, y para los nuragos, nuragic también, hay nuevos sitios sagrados, ya han relocalizado otros, una nueva religión que es la religión marita, que representa la fe de los preindoeuropeos, una revisión de los grupos culturales de la península ibérica, nuevos legados, como los que he mencionado antes, dos nuevas tradiciones militares, las celtíberas y las íberas, un nuevo grupo cultural que empieza con las tradiciones celtas desbloqueadas, Gadir, Menestei, Emeros, Copellion y Emporion empiezan con las tradiciones iberas desbloqueadas, Tartesia y Turdetania empiezan como tribus federadas, nuevos nombres culturales para algunos territorios, los vascones y los autorillos pueden formar Gran Iberia, y hay una decisión exclusiva para los celtíberos para pedir placas de bronce, que van a ser un tesoro, y 12 nuevos tesoros desperdigados por la península, que se pueden colocar en los sitios sagrados. Bueno, historias interesantes, ¿no? Es otro voz que nos han introducido. Nuevas imágenes de Ventos, esto me pone bastante cachondo. Trae nuevas introducciones históricas para las 44 naciones, vale, estas son introducciones históricas, ok, como Atenas, Arados, Armenia, etc., y algunos tienen presentaciones en común, ok, interesante. Son cositas chulas, tío, en general, y que hace que el juego gane, ¿no? Porque esto es algo que está presente en el EU4, por ejemplo. Tesoros interesantes. Ok, esta es la siguiente, pues entiendo que van a ser más tesoros. Señores de 68 tesoros a distintas naciones por el mundo de Imperator Rome, ok. El legado de Menandro, en vez del legado de Alejandro, el legado de Menandro. Bueno, pues, Flavor para Bactria, ¿no? Y el reino indogriego, tres nuevos árboles de misiones para Bactria, un nuevo país formable, nombres griegos para las provincias de la India y las conquistas, una nueva cultura indogriega, y la opción de convertirse al budismo, mola. Rosetta, otro mod por aquí, expande los nombres romanos, expande los nombres griegos, cambian los nombres a gálico, las provincias del norte italiano representan sus nombres, bueno, cambios al tema de de distintas provincias, de distintas provincias, de distintos nombres. Vender provincias. Pongo que es una nueva interacción diplomática para vender provincias. Ok, pues, ahí está. Interesante. Que normalmente no se puede. de Forgotten. Otro mod que no carga. Ah, está mal escrito. Pone TPS en vez de HTTPS. A ver si ahora carga. Creo que no va a cargar. HTTPS. Si no carga, pues no lo vamos a ver. Imperator Rome de Forgotten. De Forgotten. Aquí está. No sé por qué no cargaba el link. No parece funcionar muy bien. Este mod incluye dos nuevos árboles de tradiciones militares. Puedes abrazar árboles de tradiciones militares de muchas otras culturas. Pero solo puedes coger un árbol en vez de dos, ¿no? Veinte nuevos legados dinásticos. Perdón. Heritajes son en plan los legados estos de los países. Dos nuevos modelos de unidades y algunos cambios menores. Ok, pues... Puedes centrar algunas regiones en concreto por lo que parece que resalta por aquí. Recapa 12 y por ahí. Finalmente el parche no oficial. Que básicamente se dedica a corregir bugs que no han corregido... Que no ha corregido Paradox antes de abandonar el juego. Pues poco más. Habrá que ver qué propone este mod. En principio, pues... Parecen mucho más jugables algunas regiones. Y desde luego que el juego va a ser bastante, bastante mejor con esto, ¿no? A ver qué añaden en sí en el mod. Es lo que tengo curiosidad de ver. O por ver. Dicen que... El objetivo es que todas las personas que estén familiarizadas con Imperator puedan jugar sin problemas y que no se proponen en sí añadir como cosas nuevas sino que es como más la idea de hacer el mundo del juego más interesante, más lleno de flavor en general, ¿vale? El hecho de lo que fueran nuevas mecánicas, etcétera tendría que haber sido cosa de Paradox. Poco más que decir, chicos. Espero que os resulte interesante. Os voy a dejar el enlace a la descripción y por supuesto esperad una campaña cuando esto se haga, ¿vale? Porque se lo merece, ¿no? Y el juego necesita vidilla así que hay que dársela. Poco más que decir, chicos. Gracias por llegar. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.